Una mujer de Texas ha presentado una demanda contra Facebook alegando que sus ejecutivos estaban al corriente de que los menores estaban siendo captados por redes de tráfico para la explotación sexual a través de su plataforma. Alega que fue violada, golpeada y captada para la explotación sexual por un amigo de la red social. Cuando tenía 15 años asegura que un usuario que parecía conocer a varios de sus amigos de la vida real le envió un mensaje a través de la plataforma señala que el hombre se ofreció a consolar a la chica después de que discutiera con su madre pero después de recogerla en su casa la golpeó, la violó y le hizo fotografías que luego fueron publicadas. La demanda recoge que Facebook no hizo lo suficiente para verificar la identidad del usuario y que a ella nunca se le advirtió de que los traficantes para la explotación sexual operaban en la red social.